Ah, te quite la lava Vale, con cuidado Ipo Cuidado Ipo, que viene Toma, toma, toma A la brasa, a la brasa, todo tuyo Uy, que viene, que viene, que viene Pero no, matalo, que te mata No Toma, el karma Que tonto Me he quemado otra vez, tío Pero no me he quemado como que otra vez, tío Ay Ay, que se lo quiere Se lo quiere decir que estoy delante Vamos, vamos Los dos tontos jugando a Skyboard, tío Ay, Dios Hola, señor, que tal, solo queda usted No tengo bloques, eh No, LUL, LUL Tienes flechas, tienes flechas Si, tengo, eh, 21 Bombardeale Ya está, si se cayó Vale, sigue Ahí está Hola, bebé Hola, bebé Déjalo, déjalo que se queme Muere, 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 muere Me enchicharro yo también por ti Venga, saludo Antes de comenzar con el video Quere deciros que abajo en la descripción tenéis el enlace a un video de un sorteo de una cuenta de Minecraft Premium Termina el día 27 de mayo, así que bueno, pincháis en el video y ahí veis todos los requisitos que tenéis que hacer para poder participar, así que muchísima suerte a todos y dentro video Hola, platanitos, que tal, soy Masi Bienvenido a Minecraft, estamos aquí en un video de SkyWars Y hoy nos encontramos, acompañado al señor amante de pollos, Hippo Míralo, ay, que sexy, hola Hippo, hola Hola, platanitos, que tal, soy Hippo Y bienvenidos a un nuevo video de SkyWars Aquí en los servidores de QCraft Te he acompañado de Masi Hola, hola, pollito Hola, platanito Te voy a dejar que hagas mi saludo ahora a mis videos, tío Lo hace mejor que yo, en verdad, eh Contratado, ¿cuánto cobra? Yo te doy, eh Yo, sí, 50 euros el saludo Que Goku, tío, ayuda, que viene Goku, Hippo Sálvame, espérate, es Goku, Super Saiyan Con Scouter Venga, a ver, Goku, Goku, vente para aquí Juan, bueno, es Juan Goku Juan Goku, vente para aquí Con cuidado, con cuidado, tengo huevos, tengo huevos Yo, yo tengo dos, ¿cuánto tienes tú? Pan ¿Qué le hacemos? Dale, dale, venga Eh, uy, 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 uy Lo, 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 que bien Es la marchateca, la marchateca, la marchateca Ahí está, ole, ole ahí, par cielo Toma Uy, casi me da un flechazo Hay un flechazo La del movimiento Super Saiyan, no llamo yo, ¿sabes? Eh, esta espada es mejor? Sí, para mí Oh, espadita rica Vale, ¿qué necesitamos? Eh, debería haber un tío ahí Bueno, se cayó solo Eh, este señor no tiene nada Venga, vamos a hacerle puente este ¿Tienes asco o no tiene asco? Vale, yo me estoy poniendo las cosas Vale, vale, vale ¿Cómo? ¡Uh! Vale, que este señor tiene cosas, eh Ten cuidado, vas muy a lo loco Vale Cuidado, cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Vale, arriesgate Mira, mira Súbele por el tejado, por el tejado Que suculento ¿Qué haces? ¡No! ¡Muere! ¡Muere! Venga Hoy estoy con los saltos Hoy estoy con los saltos Que no me lo creo ni yo, eh O sea, madre mía Me la juego mucho Vale, eh Necesito bloque Venga, haz el puente Lol, aquí hay pescado Haz puente mientras yo cojo los bloquecitos Y hay puente, hay puente, hay puente Hay puente, cruza Habéis visto antes de empezar esta partida Unos clics en los que nos damos con lava Y nos quemamos como mongólicos Porque es que Somos así de listos, eh Pero, pero bueno Así jugamos a Skyward, eh No es nada profesional Sino que somos así de manquitos Ah, si te necesito Vale, te veo, te veo Vamos, Hippo, dale Vale, ahí está Venga, eh Vamos, Hippo Hippo, Hippo Vete pa' aquí Vale, vale, vale Te cuido, te cuido, te cuido Vale, a volar No quiero otro, quiero otro Vale Uff Que buena Vale, como pescado Como pescado Doble equipo a mi, eh Doble KS Vale, los tres que quedan ahí O sea, que los tenemos bien vigilados, eh Vale, con cuidado Cuidado, Hippo Cuidado Ese se ha caído Vale, nos falta hacer un puente Hago el puente Venga, vamos Esta on fire, eh Aquí el temple on fire Ojo, se insultan por el chat Salseo, salseo En directo Corre WTF Venga, a dónde vas A dónde vas, a dónde vas, eh Uy, que queda ese que está ahí arriba No había visto Cuidado, Hippo, cuidado Hippo Ah, no, se puede, se puede Vale, bajo, eh Hippo, vetele por detrás Cuidado, que te va a saltar Te salta, Hippo, te salta No tengo bloque No tengo bloque para saltarle, eh Le pico, le pico Mira, mira Uy, casi le doy, casi le doy Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale Hola, bebé Mira, mira, mira Que se va, se va a ir de la isla, eh Míralo, se va, se va Fuerte, veloz Fuerte, veloz, que se va Dale Vamos, venga, venga ¡No! Uf, uf, casi me cae Cuidado, Hippo, cuidado Cuidado, Hippo, por detrás Cuidado, Hippo, por detrás ¡No! Hippo A volar pollo Tío, que casi me caigo, tío Dios mío, que churro No, no, no No, no, no Pues nada, platanito Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez Nos encontramos en el mapa de Angelic Y... aquí está Hippo Que se está riendo No sé por qué Pero se está riendo ¿Qué te pasa, Hippo? Porque estás saliendo todo motivado Pues nada, chico, chico Ya estamos aquí Tío, es que hay que motivarse para jugar a Skyboard Si no, no te salen las partidas O sea, no... ¿Será que yo soy un plátano perezoso? No sé, pero... Te lo digo, que si no me lo tomo así Está mal que en otra partida Uy, mate a ese No, aquí Lo mato Los cachos de la cabeza Llego a una partida Porque estoy con los dientes apretados Así, ¿sabes? En plan... Con emoción Vale, base, 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 tranquilo No me mates Y si no, pues te mato Y si no, pues... Mira... Pues alcachofa ¿Vale? ¿Has quedado claro? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cruzas tú mi isla o cruzo yo? Cruza tú, cruza tú Cruza tú No... Cruza tú mejor No, tú primero No, cruza tú Vente pa' aquí Que al lado hay una señora Se llama... Bueno, señora o señor Por ese nombre Que me viene, que viene Que viene todo chetado ¡Hipo, corre! ¡Hipo, vente! Que va todo chetado Con la madura de diamante y con todo, tío Vente pa' aquí ¡Hipo! Ayuda, por favor Soy tú, un saludo, señor de Vic Espero que no nos de... No nos hagan trastrar a los dos Porque si no vamos a quedar ridículas Vale, hola Míralo Es un señor, señora No sé, no sé qué es, tío Vale Yo tengo un H pa' pegar ¿Qué tienes tú pa' pegar? Me lo voy a hacer... ¡No! ¡Lol! ¡Lol! En serio Mira, estaba aquí He visto algo azul caer y algo azul volar pa' allí O sea, hipo Yo creo que estés conmigo, tío Te está pegando ping, canario ¿Eh? ¿Te gustan los plátanos ahora repetidamente? ¿Sientes alguna...? No sé, ¿tienes fiebre? No, no, es que mis pollos han evolucionado, tío Ah, vale Ahora tienes poder de ping, ¿no? O sea, del ataque ping Sí, sí, además tienen... El ataque huevo lo he sustituido por ataque ping Ah, vale Pero ten cuidado porque si vuelves... Si quieres volver a tener ataque huevo tienes que hablar con el quita movimientos, ¿eh? Y tienes que gastarte una escama de corazón, ¿sabes lo que te digo? ¿Y tienes de eso? ¿O no? No, no tengo, pero mis pollitos pueden con todo O sea, que siempre... Está ahí arriba, está ahí arriba Vale, ah Míralo, míralo Hola, bebé Te quedo, te quedo puente Toma ¡Hola! A volar ¡Lol, vaya ping! Venga, a volar Ahora sí Este muere... No, 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 las cosas, quiero las cosas, quiero las cosas Bueno, bueno Dame tus cosas, porfa Dame tus cosas, porfa Dame tus cosas, porfa Venga Pero este cuando se mueve No le quiero pegar porque no quiero tirarlo Vale, ya está, ya está Tío, media hora para matarlo, o sea Se nota que... Y yo no le quería pegar, tío Porque quería ver si lo tiro y la cagamos A ver... Dios, tengo... ¿Qué espada tienes, Hippo? Mira, tengo unos pantalones para ti Y casco y tengo de todo Bueno, casco no Cuidado que hay una señora ahí Cuidado, Hippo, la señora Toma Toma, mira Eso, te doy eso, te doy eso Casco no tengo, tío Solo tengo el mío ¡Lol, que te he tirado mi espada! Ah, no, está aquí, está aquí Vale, vale Ahí tienes una espada esa, Hippo Ahí, ¿no la ves? ¿De hierro? Ahí, ahí Te la he tirado así en plantos y tanes Me falta un arco, tío Lo único, vale Por atrás no viene Venga, Hippo Yo... No, no tengo arco Ahí está, mira, mira Vale, vives al límite ¡Uh! Venga, cae, ¿qué hace, señora? ¡Cuidado, Hippo, cuido! ¡Lol, vaya sarto! ¡Cuidado, Hippo! Buena señora Buena señora Vale, perfecto Esta tenía arco Arco y casco No, eh Dios, nos falta un arco, tío Nos falta un arco No, arco no tiene nada, tío De arcos ni nada Vale, tío Los tres que quedan, Hippo, están lejísimos Quedamos nosotros cinco Están allá los tres Mira, se están zurrando Y uno haciendo la rapiña Rapiña, tres mil Hippo, que hay un puente hecho por aquí arriba, eh Tío, te he motivado haciendo puente y yo Pues nada, aquí es mi puente hecho, ahí, pim pam Venga ¡Oh, perfecto! Yo, vale, yo quiero tener mi propio puente, vale No quiero pensar en el mismo puente que tú Pero cómo osas decirme eso Dislike, Hippo, dislike Vale Ya solo queda uno, tío Queda uno y no tiene nada Es Calipo Mira, es Calipo Como tú ¿Cómo? Se llama Calipo, tío ¿Hos invitado a Calipo? Calipo Saludos para Iniesta Saludos para Iniesta Ah, vale, vale Vale No, pero eso no es de Calice Lo de... Calice para todos Bueno, Calipo para todos Sí, pero los Calipos son de la misma marca Tío, que se ha chetao Creo Se ha chetao un montón, tío Míralo, vato chetao Venga ¿Dónde estás? Aquí, en la siguiente isla Paliza gitana, ¿eh? Hola, bebé Míralo, dejémosle, dejémosle No le hagas nada No Calipo Mira, mira, mira Ya había lanzado la bola Hola ¿Qué haces? Hola Espera, espera, lo quemo, lo quemo, lo quemo Espérate, espera ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, que me has quemado ¿Qué me has quemado a mí? ¡Hipo! Míralo, míralo Calipo 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 es para todos Me hemos puesto al lado, eh Que me muero, que me muero Que te mueren, Hipo No, no No, que no, que es broma Que es broma Me has dejado medio corazón, eh Te he dejado medio corazón Venga, toma, mira Te doy el plátano a la mixta Ahí lo tienes Venga Para mí es una manzana, bueno Bueno, que hacemos un super ring ¿Para acabar esto o qué? Venga, super ring Venga, venga Así Quito el agua, eh Vale de todo O sea, vale de bolitas de nieve Huevos, cañas Esto como... Vale, te lo quito así Ahí está, ring La gente pide ring La gente pide ring Que gane el mejor Si gana ahí, pues GG wellplay Si gano yo, GG wellplay Si quedamos empate Pues que mongolos que somos Que nos metámoslo toda la vez Y si no gana nadie Pues... No sé No puede no ganar nadie, ¿no? O sí Técnicamente es imposible O sea, puede ganar alguien Y técnicamente es imposible que muramos Lol, mira O sea, que muramos los dos Que no me dejaba poner los bloques, tío O sea, que miedo Vale A ver, yo pongo esto antipic canario Porque a mí no es la prioridad que me pasa Pero... Seratron No es la prioridad que pasa que pongo Pongo un muro de dos bloques, tío Y sale volando la gente igual O sea, be careful Vale, y esto lo hacemos así, mira Así, así Venga Yo me pongo aquí Vale Eh... bueno, puedes quitar esos bloques si quieres Ahí va Dice... Yo voto por hipo Espera, te voy a poner una cara triste Porque todos votan por hipo Nadie confía en mí, tío Venga A la de tres, eh Tres, dos, uno Ya Eh... ¡No! Pero, pero... Ataque pollo, tío Pero... Ahí, ahí, ahí No No No, tío No 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 La táctica de los pollos Pero, tío, ¿dónde está hipo? ¿Dónde está? Míralo ahí, míralo ahí Míralo, qué feliz Se está quemando, pero él es feliz Pues nada, platenitos Hasta que vean este vídeo de Skyward Acompañado por el señor hipo Tenéis su canal en la descripción Al final Me ha devuelto la trolea del principio Con lava y con todo Es un trolazo Así que, bueno Esperamos que os ha gustado muchísimo A apoyarlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo GG hipo Y hasta otra Adiós, platenitos Hup